La denuncia en Cávig dice que hizo y que en caso de haber instigado al suicidio y acosado a nuestra querida Camila, que pague las consecuencias en la cárcel o donde tenga que ser, ¿no? Estoy con Camila en este momento al aire para conversar un ratito. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero, gracias por el espacio. Y segundo, todo es cierto, él fue escrachado en el 2018 por acoso en su facultad en Buenos Aires donde él estudiaba. Una vez que empezó a acosarme a mí en el 2019, él ya había sido escrachado un año antes y no paró. Tiene denuncias, no paró. Sí, no, yo no pongo en duda nada de lo que me estás contando, simplemente por una cuestión legal es presunto acoso, la figura es presunto acoso y presunta instigación al suicidio hasta que la justicia nos dé el veredicto que debería dar, que es un fallo después de investigar el tema. Vos denunciaste, yo primero te quiero felicitar por tu valentía de hacer público esto, de animarte a contarlo y quiero que sepas que contás con todos nosotros, gran parte del periodismo de San Juan está comunicándose, yo ahora sé que hay colegas escuchándonos y vamos a estar apoyándote hasta dar con este hombre y saber si hizo lo que hizo, que pague lo que debe pagar. Por eso te digo, gracias por tu coraje, por tu valentía. Vos fuiste a CAVI, hiciste la denuncia por acoso o por instigación al suicidio? Mira, yo llevé más de 50 hojas donde tengo mensajes de él desde el 2019, 2020, 2021, 2022 y este año y habiendo llevado un montón de mensajes, claramente amenazas, acosos, fotos que él me enviaba, me supito con fotos mías, solo me tomaron una denuncia por instigación al suicidio, primero porque yo había realizado una denuncia en el 2020 por acoso, que no quedó en nada. Ya habías denunciado hace tres años, habías denunciado y la justicia local no te dio ninguna respuesta. No, me mandaron a un lugar que no recuerdo, creo que es Sobrecance, Catamarca, donde me tomaron la denuncia, no me dieron mucha bola, nunca me notificaron que esa denuncia quedó en algo, a él nunca le avisaron nuevamente y bueno, yo tenía mucho miedo porque siempre me amenazó. Este año recién me animé a hablarle al padre y el padre me dijo que iba a tomar medidas, no pasó nada. Así que bueno, yo ahora me costó mucho exponerme yo para exponer a alguien más porque pasé mucha depresión por esta situación. Por lo que yo pude leer en tu muro y en tu sitio de Instagram, Camila, incluso amenazó que si ibas al recital de Lopaliza, ¿cómo se llama? Lopilaza. Lopaliza. Lopaliza, ese, que si ibas al recital, él te iba a violar en público, algo así, dio a entender, ¿no? Es correcto, sí, dos veces tuve la entrada y las dos veces tuve que, una vez la vendí y la otra vez la sorté porque imagínate que con esas amenazas yo no podía ir sola, mi idea siempre era ir sola y no podía, no podía. Sí, ¿y en tu casa qué te dije? ¿Descontaste algo o no saben nada? A ver, sí, como esto ya viene hace muchos años, yo por ahí también escondía un poco la situación por una cuestión de que me daba vergüenza, era una cosa que me daba, hasta a mí me daba vergüenza tener que estar diciendo todas las cosas que él me enviaba, me costaba mucho decir que me enviaba fotos de sus pitos acabados, una foto mini, un montón de cosas muy feas. Claro, y sí, ¿qué te parece? A mí simplemente no me gustaba estar hablando de esto, pero llegó un punto que no hubo antes más y bueno, decidí hacerlo público, pero sufrí un montón. Y vos esperás que a partir de esto que los medios nos hagamos eco de esta situación difícil que estás viviendo y media de acoso y de intranquilidad y se podría decir de bullying y se podría decir delincuencial, de amenazas y esto. ¿Vos pensás que haciéndolo público, el Ministerio Público Fiscal irá a reaccionar, irán a ponerse a investigar, a hacerlo citar a San Juan, detenerlo si es necesario? Mirá, él está en Buenos Aires, por lo que me dijeron que en algún momento estaría bueno denunciar en Buenos Aires. A mí lo que me gustaría con esto, porque ahora yo estoy con mi papá y mi papá me sugirió que borre todas mis redes sociales, pero eso no va a acabar con él, porque él el día de mañana puede conocer a otra chica y la chica no va a saber que él acosó chicas, que me acosó a mí durante más de cuatro años, que su ex le puso una denuncia. Entonces, si yo no hago esto público, si yo solo me escondo y sigo tolerando esto, él no va a parar porque ya ha descrachado, denunciado, no paró. Entonces, mi idea es que se hable un poco más sobre el ciberacoso, que es algo muy grave, más si uno está en depresión y vulnerable, todos esos comentarios pueden herir mucho a alguien, como me pasó a mí. Y mi fin sería que algún día se haga alguna ley, yo no sé hablar en términos, en estos términos, pero me encantaría que haya algún tipo de ley que ampare a las víctimas de ciberacosos. Bueno, en San Juan, la justicia ha creado la unidad de ciberdelitos, la unidad fiscal de investigación de ciberdelitos hará menos de un mes. Es algo que muchas chicas, a partir de que yo hice público esto, muchas chicas me empezaron a escribir que lo sufren y que también es que ahora, como es un tema moderno, entre comillas, el tema del ciberacoso, es una cosa muy complicada, porque ahora es muy fácil hacer una cuenta falsa y acosar a alguien. Entonces el tipo se hizo desde el 2019 hasta hoy más de mil cuentas fáciles, de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales para acosarme. Entonces hay que hacer algo con eso, porque te puede llevar a hacer cosas... No, no, aparte es muy generoso y solidario de tu parte pensar que no solo por vos, sino por la cantidad de personas que pudieran cruzarse con psicópatas de esta naturaleza. Entonces hay que estar atentos frente a los psicópatas y frenarlos y hacerles pagar donde tienen que pagar, que sería ante la justicia y con el castigo que luego la justicia emita, que será cárcel o no cárcel, no lo sé. Hay que ver cómo está penalizado eso, pero está muy bueno que vos adviertas porque cuántas adolescentes te están escuchando ahora o padres de adolescentes o de chicos y chicas, porque puede pasarle a un chico o a una chica y te están escuchando y no saben cómo actuar y se esconden por vergüenza y en realidad la vergüenza la debe sentir el psicópata. Hemos dado vuelta al mundo. Los delincuentes están sueltos y ellos se envalentonan en las calles y las personas decentes estamos metidos, refugiados con rejas y con vergüenza de decir las cosas. No puede ser que sigamos así. Mirá, él estos cinco años que me estuvo acosando estuvo libre en su casa y la que se sintió presa fui yo. Así que yo quiero sentirme libre. No puedo vivir tranquila. No puedo ir a un festival. O sea, ¿entendés? Claro, no, no. No puedo hacer nada. Te entiendo. Fui en Buenos Aires hace menos de un mes. Estuve dos semanas en Buenos Aires. Tuve que privarme de subir historias hasta volver a San Juan porque, claro, si él sabía que estaba ahí iba a ser de todo por encontrarme. Así que, de hecho, me empezó a acosar más cuando volví y subí fotos de que estuve ahí porque él pensó que yo estaba ahí cuando en realidad ya volví. Pero es de locos tener un montón de recaudos por un psicópata que tendría que estar preso. O privado de un celular. Por supuesto, por supuesto. No, no. Y en tratamiento psicológico para no seguir contaminando la sociedad. Porque ya de locos estamos por todos lados. Hay un loco en cada cuadra. Yo no sé, no puedo afirmar si él está loco o si es consciente y es un psicópata. Así que mi idea es que se haga justicia y que a él, obviamente, un psicólogo lo ve y determine porque depende de eso si va a un psiquiátrico o si va a la cárcel. Claro, claro, claro. También eso depende mucho si la víctima no va a estar tranquilo y él no va a volver a tocar un celular. Lo que necesitamos es celeridad en la justicia y que la justicia esté para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para dejarlos pasar, básicamente. Yo espero que esto sirva porque me costó mucho tener el valor de hacer un video con mi cara para pedir ayuda. Así que espero que salga todo bien y que se haga justicia por mí y por las chicas que cracharon sin éxito. Así es. Vamos, sí, voy a decir yo el nombre de este chico porque a lo mejor la gente no escuchó, no lo entendió o lo dijimos muy rápido. Se llama Rodrigo Búsico, ¿no? No es correcto, sí. Rodrigo Búsico sería el presunto acosador y el presunto instigador. Vamos a esperar que la justicia actúe rápidamente. Yo te felicito por tu valentía, por tus ganas de hacer las cosas para que todos lo sepan y estemos advertidos. Y seguramente toda la sociedad de San Juan te va a apoyar, te va a terminar apoyando y va a estar con vos. Bien. Quería agregar que si ponen su nombre, Rodrigo Búsico Noble, lo primero que va a salir es el scratch que le hicieron en su facultad. Es un posteo de Facebook donde está con lujo de detalles el acoso que le hizo a su exnovia, compañeras de ahí. Ahí está todo. Bueno, bueno. Así que bueno. Para el que quiera googlearlo, si no nos crea a nosotros, bueno, que le crea a Google. Sí. Sí, bueno. Pruebas hay de sombra. Bueno, vamos a estar en contacto. Vos cualquier novedad o yo si tengo alguna novedad también te escribo. Y lo que necesites, estamos acá a tu disposición. Bueno. Buenísimo. Muchas, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? No, no quedo otra. Pero bueno, espero que funcione. Bueno. Tranquila. Tranquila. Vamos a estar con vos. Muchas gracias. Te mando un beso. Un beso. Adiós. Chao. Ahí estaba Camila. Chao. 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 Gracias.